Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme, aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches, puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte, te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo, yo estoy solo a toda hora Y es que aunque te vemos poco juntos, yo te quiero Y tú me quieres aunque a veces te dejes del desespero Sin ti, no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no puedes pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar 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 ¡Suscríbete al canal!